Tú sabes que una mujer es vieja cuando va a donde el DJ y a pedirle, ponte salsa, ponte salsa. ¿Quién me está? ¿Quién me está estiando? Gracias por ese mensaje. Eso sí. Opa, papá. O sea, ven que la pista está encendida. Todo el mundo es rara la cuestión. Oye, ponte ahí, tú sabes, algo un poquito más. Algo suave, algo que yo pueda bailar. Pero ¿y qué tiene que ver? Te aseguro que ese viejo le pagaba y tenía ahí el iPhone nuevo que no lo tienes tú. ¡Oh, no! Yo veo, Enrique, cuando yo veo a una mujer que anda con su propio trago y se va a la barra y se compra su propio trago, eso es una veterana. Esa es de la que... Dura. Esa es de la dura. Porque las chamaquitas ahora de en día andan buscando, le llaman como los drones de las botellas, que andan así buscando una botella abrieta para tomar gratis. Por eso que esa señal es inconfundible que delata a un señor. O una señora mayor en la disco. También está hot activado aquí el Talkback feature del app iHeartRadio. Uno nota una persona en una fiesta cuando es vieja. Uno se da cuenta que es vieja cuando sacan un instrumento imaginario como un violín, una guitarra, unos drums, y empiezan a tocarlo mientras bailan. Una huida, una trompeta, whatever, you know. 844, y es Enrique, señales que delatan a la persona mayor en una discoteca. Vaso en la mano ahí toda la noche, nos sueltan ese vasito porque creen que alguien le va a poner una pastillita ahí y esos temores son reales. Hello. Movimientos clásicos. Mientras todo el mundo está perreando, esa persona siempre sale a bailar un merengue o una cumbia, el mismo ritmo. Salsa. Aunque sea, tú sabes, la gasolina de Daddy Yankee. 844-937-3674. Gina, ¿quieres agregar algo aquí a la lista? Sí, totalmente. Cuando ya el volumen, ¿crees que el volumen está demasiado alto? Dices, ay, no, aquí no se puede hablar. No, 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 de verdad. Vamos al baño a platicar. Hello, es una discoteca. No, no, eso delata a ustedes las mujeres chismosas que se van al baño para el tiki-tiki. 844, y es Enrique. Yo veo, Enrique, cuando yo veo a una mujer que anda con su propio trago y se va a la barra y se compra su propio trago, es una veterana. Esa es de la que... Dura. Esa es de la dura, porque las chamaquitas ahora de en día andan buscando, le llaman como los drones de las botellas, que andan así buscando una botella abrieta para tomar gratis. Pero las veteranas, las veteranas nos tomamos, nos compramos nuestro propio trago. Y yo, la verdad, yo no me considero una mujer como la describe Caro Mejía, que por cierto nos está escuchando. Yo soy de las que me voy a bailar salsa toda la noche, pero sí de repente me sale eso de tocar la guitarra de aire, de repente. The air guitar. You're an air guitar. Hola, maraca. It's okay, yo vi a Extreme ahorita mezclando y sacó el air guira también. No, that was the actual guira. Eso está aquí en el estudio. Eso es un actual guira. The real one. The real deal. A ver, X, tú que eres DJ y te especializas en esto, estás en la discoteca, estás tocando, y tú que estás viendo en la pista que te delata de que esa persona ya tiene 100 años. Yo creo que la cosa más común es la gente que se van, o sea, llegan súper, o sea, llegan antes que yo llego a tocar, o sea, antes que está la discoteca apenas abriendo, ellos llegan, y ya cuando la cosa se está poniendo rica, buena, sabrosa, dicen como que, oye, espérate. ¿Dónde está la gente que está en plan de conquista? Oye, ¿dónde están las cinderelas o que quieren que le pongan ese zapatico y que están en plan de búsqueda? Cosas que delatan al señor con billetes, por ejemplo, o la temba, que tenga billetes, la Cougar, la Sugar Mamas y los Sugar Daddies en las discotecas. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Y verdaderamente hoy en día, ¿la gente van a la discoteca hasta have a good time o van a la discoteca a ligar? 844-937-3674, puedes comentar también en el iHeart Radio App en el Talk Back Feature. Esa es Shakira con Manuel Turizo. Manuel Turizo. Ajá, ahí no hay copa vacía en la discoteca. ¿Cómo detectar a una señora o un señor en la discoteca? 844-937-3674. Y es Enrique. Y hoy en día, la gente van a la disco en plan de conquista, de pasarla bien. Carla, tú cuando vas a la discoteca, ¿cuál es tu plan? Pero, desde que yo tengo reconocimiento, yo siempre he sido desde que yo me compro mis propios tragos, mis propias botellas. A mí no me gusta eso de estar dependiendo de alguien. Como que, no me siento completa. Y toda mujer que ha sido así, se supone que se sienta así. Y no tengo nada en contra de las mujeres que le gustan hacer eso. pero mi opinión personal, tú tienes que siempre depender de ti mismo. Eso. Ok, eso tú te compras tus propios tragos y te pregunto, ¿en qué categoría estás tú? ¿De edad? Trentona, cuarentona. Trentona, papi. Trentona, sabrosa. ¿Y todavía estás en plan de conquista? ¿Cómo así? ¿De que me conquisten o que yo conquiste? ¿Estás de cacería o estás soltera? No. ¿Estás soltera o estás empatada? Bueno, yo estoy con alguien, sí, yo estoy con alguien, pero no, yo no estoy en cacería. ¿Ya no? Pero estás con alguien pero no estás casada. Te pregunto hoy en día cuando vas a la discoteca, ¿en qué andan ahí los señores y la señora? ¿Cómo estás hasta que haremos así? Que era una señor ya. Bueno, porque estás como yo que vas por pasarla bien. Entonces, tú ves el movimiento, de cuando son jóvenes que están, como yo le digo, como piojitos, brincando de mesa en mesa. Ajá. Ok. All right. Gracias, Carla. Vamos con Evelyn. Gracias, Carla. Evelyn, ¿cómo detectar un señor o una señora en la disco? Suelta. Bueno, cuando un señor está en plan de conquista, te invita a tragos. Ok. No cervezas, no cervezas, tragos. Ok. Si te invitan a los tragos es que la cosa viene seria y que quiere contigo, no cerveza. Y si te invitan a la cerveza, ¿qué significa eso? No, y si me compro la cerveza por la y significa que es gay. Ay, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la que toma Mark que siempre es? Por la y. La que toma Mark y Enriquito, con razón. Ay, Dios. Vámonos con Jonathan. Buenos días, Jonathan. Feliz. Adelante, te escuchamos. No, yo creo que cualquier cosa en plan de conquista es unas miradas, intentar acercarse, y bueno, unos tragos, como decía la señora, no comparto lo de la cerveza, pero sí creo que unos tragos, una bailadita, las miradas, es importante. Ok, y tú estás en los 20, 30, 40, ¿en qué categoría estás tú? En los 20, en los 20. 20 y pico, ok. Y la mayoría de las muchachas que ves hoy en día en la disco donde estás diciendo Jonathan, son mayores, son menores, ¿y cuál es el plan de ellas ahí? Menores, menores, yo diría que 20 también, no hay más de 20 que tú veas por ahí, y usualmente el plan que tienen es bailar, eso es todo, no conocer gente sino bailar. Bailar, bailar, ok. Gracias Jonathan, el talkback encendido por acá en el iHeart Radio app. Enrique, tú sabes que una mujer es vieja cuando va donde el DJ a pedirle, ponte salsa, ponte salsa, cuando se va a bailar. ¿Quién me está? ¿Quién me está estiando? Gracias por ese mensaje, eso sí, o sea, o sea, ven que la pista está encendida, todo el mundo es rara, la cuestión, oye, ponte ahí, tú sabes, algún poquito más, algo suave, algo que yo pueda bailar, no. No, pero eso no significa, hay jóvenes que bailan salsa también, eso significa que tienen swing y tienen meneo, y tú sabes, son muy buenos en lo que hacen, tienen buen ritmo. Ahora, si alguien llega y te pide cierta canción como la Macarena, por ejemplo, ¿YMCA? ¿YMCA? por favor, no, boo. Jessie, Jessie, good morning. Good morning, estoy emocionada, es la primera vez que me comunico con ustedes y estoy nerviosa. Bienvenida, ¿cómo es? Pa, 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 pa. Gracias, son lo máximo, de verdad, son lo máximo. Gracias, Jessie, a ver, ¿cómo detectar un señor o una señora en un disco? Bueno, es que te das cuenta porque llegan y entonces los que se bailan despacito, con un salito en la mano, como dije, los muchachos hace rato, ponen una canción en la suba porque tienes que con el dedito se para arriba, se emocionan, es la pura verdadera y hay una descripción bien corriente sobre el tema. Ok, y ahora vamos más, vamos a profundizar aquí, Jessie, como tú sabes que ese tipo tiene billetes, que vale la pena tú entablar una conversación con él y bajo, ¿qué circunstancia tú le aceptas el número de teléfono o si te quieres seguir en el Instagram, por ejemplo? No, mira, yo te voy a asesor en el Instagram, yo no soy más tonta que nadie ni nada de eso, pero cuando salgo a mí no me interesa si eres tipo que tiene billetes ni nada por el estilo, mira, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene mucho el trato, pero bueno, ayer yo salí con una amiga para un chico malo ahí en el hotel que todo el mundo estaba dispensado, estuvo bien bueno y cuando miramos el sesión a la mesa había una muchacha como de, no sé, 11 años con un señor que era un anciano, un anciano, y el señor diga, yo hice esperar al abuelo, dígale, oye, ¿cómo que el abuelo? No, ese es el sugar, ¿cómo va a ser el abuelo? A ver, tú no sabrías con tu abuelo aquí y yo me quedé así y yo dije, pobrecita esa muchacha, qué necesidad, bueno, va a ser la necesidad de él. Es verdad. ¿Pero y por qué pobrecita si ella está gozando? Gozando no, que ella estaba sentada ahí pobrecita, loca por hablar, pero no podía bailar porque el anciano estaba así, que no se movía. pero ¿y qué tiene que ver? Te aseguro que ese viejo le pagaba y tenía ahí el iPhone nuevo que no lo tienes tú. Oh, no, el niño, no, no, buh. ¿Sabías que puedes frenar el calentamiento global? Simplemente suscribiéndote a este canal. Es completamente gratis. También dale like y comparte el video. En realidad no tiene absolutamente nada que ver con el calentamiento global, pero suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!